Humberto Bravo, ¿no era tan seria que no tenía fractura? No, no, lo llevamos al hospital al cuerpo guardia, le hicimos un rayo X de la región del Carpo cuando fue el golpe y no, no tiene ninguna fractura. Solamente fue una contusión, esperamos entre 24 y 48 horas, ya se puede incorporar al equipo, estábamos poniendo hielo antiinflamatorio y observarlo ahí todo el día de hoy y mañana a ver si puede jugar mañana ya el segundo juego. Entonces tranquilidad, mañana puede jugar. Sí, mañana esperamos que pueda jugar. ¿Una actualización de otros lesionados que tengan en el equipo? No, en estos momentos tengo dos pichers que están en Camagüey y que están recuperando, socarrada, una lesión muscular en el muslo y Sebastián Contreras que tiene una calcificación pequeña en el cojo, que se están recuperando y ya pensamos a la próxima serie y después que fuimos vamos para Camagüey y ya se incorporen al equipo. Muchísimas gracias.